Muy buenas tardes amigos de los medios de comunicación, amigos de TEDELTIPAN. Efectivamente estamos aquí inaugurando unas oficinas muy importantes de servicios públicos del agua potable de esta colonia. Estamos aquí con amigos, vecinos, las autoridades locales, el presidente auxiliar Rubén, don Abel, juez de paz, amigos que realmente hemos trabajado de la mano con ellos, compañeros regidores, la CIN y con mi esposa la maestra Jenny Curit, Martínez Galindo. Y pues estamos entregando esta obra muy importante para esta agua potable que aproximadamente 150 usuarios, pero familias, 150 familias que están conectadas a esta red de agua potable, pero estas van a ser las oficinas donde van a atender a todos los ciudadanos que pertenecen a esta agua potable, a esta colonia. Sí, aquí en esta parte de TEDELTIPAN es una colonia de las lomas, es una de 14 colonias aproximadamente. Esas 14 colonias en algún momento hicimos una faena grandísima porque fue en la Junta Auxiliar, en toda la Junta Auxiliar, no exactamente aquí en TEDELTIPAN, de aproximadamente 700 personas donde hicimos una gran faena donde estuvimos limpiando la calle principal, que es el beneficio para todos los ciudadanos de esta Junta Auxiliar, y no solamente de esta Junta Auxiliar, sino conecta también a Jilotepe y a un municipio que se llama Xochipulco, y pues aquí exactamente en esta colonia de TEDELTIPAN lo apoyamos en varias ocasiones, en faenas también pequeñas, pero también es un momento de mucha relevancia, donde hicimos muros de contención con piedra, porque también a veces con las aguas se echa a perder, pero pues hemos hecho equipo con ellos para ir rehabilitando esas partes, y donde también de parte del gobierno del estado se dio una obra muy importante, un adoquinamiento de aproximadamente 400, 300, 400, no recuerdo ya cuántos metros, pero fueron muchos metros los que se dieron aquí en esta parte del gobierno del estado donde nosotros canalizamos la obra, donde nosotros como administración hicimos el trámite correspondiente, pero bueno, es del gobierno del estado, pero también fue un beneficio para TEDELTIPAN, y así como varias obras que hoy no recuerdo, pero solamente para TEDELTIPAN. Y a nivel de la Junta Auxiliar, bueno, en cada colonia por lo menos se hizo una obra que realmente vale la pena, el Puente Roto, que en su momento así le nombran, así le llaman, el Puente Roto que estaba de muchos años, como su nombre lo dice, roto, ya maltratado, hicimos un puente donde ellos hoy lo gozan con gran importancia, porque no solamente es para esta Junta Auxiliar, son para ver las colonias, comunidades, también para ir para Xochapurco, Xochapurco, Gilotepé, y de esa manera hemos logrado hacer equipo con esta Junta Auxiliar muy importante para este municipio de Zacapurco. Aquí en Las Lomas hay un juzgado de paz, pero también es Junta Auxiliar, obviamente tiene que ser un trámite más para que TEDELTIPAN se pueda convertir en una colonia con un juez de paz, yo creo que tardaría un poco para que tenga ese rango, porque hay ciertas reglas, normas que en su momento se darán, hoy solamente es una colonia y creo que va a seguir por mucho tiempo así, porque es complicado, pero decirles que es el trabajo que hemos hecho con esta Junta Auxiliar que es importante para nosotros, hemos hecho un gran equipo y lo seguiremos haciendo de esta manera, seguiremos trabajando, es una de las penúltimas obras que entregamos aquí en Las Lomas, estas oficinas de servicio público para el agua potable, es una de las penúltimas obras que estamos entregando, porque próximamente vendremos a inaugurar el salón de usos múltiples del centro de Las Lomas, donde se hizo también un parque muy bonito, vamos con lo último de enchular aquí al centro, y lo estamos haciendo, y pues vamos a venir a inaugurar el salón de usos múltiples en días, porque estamos a casi 14, 15 días, 14 días de entregar esta administración, 15 días más menos, y pues estamos entregando todas las obras que están pendientes, vamos a ir a muestras forzadas, faltan todavía varias, el día de mañana estaremos en Techo Coyohuac, contentos con nuestros amigos, entregando una rehabilitación de un salón de usos múltiples, o como ellos le llaman su auditorio, pues de esa manera hemos logrado que en Zacapuáctla se siga viviendo a la grandeza. ¡Gracias!